Bueno, nos trasladamos al norte de nuestro país, allí nuestro compañero Alex Juárez nos cuenta qué es lo que están haciendo los vecinos para, digamos, tener su propio sistema de seguridad. Adelante, Alex, cuéntanos. ¿Cómo estás, Valeria? Carlos, buen día, compañeros. Directo en directo, ante la creciente ola delictiva y el temor, por supuesto, de ser afectados por la delincuencia, les cuento que los del sector Nueva Jerusalén, esto en la parte más alta del distrito de La Esperanza, en Trujillo, Región La Libertad, han logrado instalar alarmas, cámaras de videovigilancia y hasta una propia central de monitoreo, una medida que lograron financiar con sus propios recursos, así lo indicó a RPP el señor Josué Ávila, representante de estos vecinos del sector mencionado. Escuchemos. A falta de patrullaje, nosotros creímos conveniente tomar el toro por las astas, como se podría decir, y darnos nuestra propia seguridad. Empezamos instalando alarmas para que de esa forma entre los vecinos nos podamos avisar cuando hay una persona sospechosa, un moto estacionado, un carro con personas desconocidas. Tocamos las alarmas y todos los vecinos salen de sus casas. Posteriormente a las alarmas, queríamos nosotros también monitorear qué pasaba, ¿no? Entonces hemos instalado un promedio de 20 cámaras con tres centrales. La instalación de las alarmas, así como de las cámaras de videovigilancia y las pequeñas centrales de monitoreo, demandó, según los vecinos, una inversión de cerca de 10 mil soles. Hay que indicar, compañeros, que el sector Nueva Jerusalén está ubicado, reiteramos, en la parte más alta del distrito de La Esperanza, frente al Cerro Cabras, hasta donde muy escasamente llega, según nos indicaron los vecinos, la presencia de la Policía Nacional. Desde Trujillo, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Alex, por la información. Creo, Valeria, que es positivo que los vecinos de cualquier zona del país se unan, se junten para desarrollar estrategias de defensa ante la inseguridad. Pero ante ello también tiene que tener el apoyo de las autoridades, de la Policía Nacional. ¿Qué ganas tú, por ejemplo, viviendo en un lugar, reportas un robo, llamas y no acuden a ese llamado? Claro, entonces sí, tiene que hacer un trabajo, por supuesto, concatenado, sistemático, integral, sobre todo para que pueda surgir y ver los efectos inmediatos. Como bien mencionabas, Carlos, hay que decirle las cámaras de tecnología y demás, cuando en realidad llamas inmediatamente a la policía, no asisten, no asisten. A veces ni siquiera te responden el teléfono.